Las orejas levantadas son el indicador de alerta ante la presencia de una presa. Ahí está, con saltos espectaculares se inicia la persecución. La maleza cerrada, cuando no hay madrigueras próximas, es la mejor defensa del conejo, que obliga al podenco a emplearse a fondo para descubrir el encame y poder levantarlo. ¡Suscríbete al canal! Cuando hay conejos en abundancia, las carreras se suceden para alegría del público presente y provocación a los propios perros empeñados en hacer ganar a su propietario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!